hola chicos hola chicas buenas noches de santa cruz de tendife bueno hola hola a todos y a todas bueno voy a recordar que este mes de junio es la noche de san juan la famosa noche de san juan donde se ve a lo malo todo se quema lo malo para que entre lo bueno vale vamos a ver el día de san juan el día 23 o sea cuando se enciende las hogueras y todo esto es el 23 de junio de este mes vale aunque se suele hacer referencia a la noche del 23 cuando es la noche de san juan de por ejemplo a las 12 de la noche a las 11 vale cuando se encienden las hogueras no es el 24 lo que pasa que hay gente que hace puente y todo esto antes de iniciar la fiesta de san juan este 2022 debería de conocer mejor su origen no es un origen pagano dando ese inicio es justo la llegada del solsticio de verano vale de este mes entonces cuando se estipula que hay que encender la hoguera el día 23 antes de las 12 de la noche se hace aquí por ejemplo en canarias para quemar el pasado vale se presenta o sea podemos quemar muñecos hechos de trapo y paja cosas que no queremos vale como aquí suelen hacer mucha gente escriben en papeles cosas que no quieren y las meten en la hoguera lo que pasa que el cristianismo cambió esta fecha para el nacimiento de san juan bautista por esa razón se celebra el 24 de junio vale en algunos sitios pero aquí realmente cuando empieza la noche de san juan a quemar lo malo a quemar lo malo a quemar lo malo es el 23 por la noche vale aparte también la parte los participantes de la noche de san juan lo que encendemos hogueras como yo por ejemplo que todos los años se hacen intentamos saltar la hoguera poquito a poco nos vayan a hacer locura y le hace posible la pirotecnia el agua también forma parte de esta tradición en ocasiones se suelen quemar libros viejos hay mucha gente que enciende fuego artificial en en algunas zonas del mundo vale por ejemplo en españa y después también se por ejemplo como en galicia suelen preparar la queimada que está compuesto de numerosas plantas plantas y alcohol vale que tiene muchas propiedades curativas suelen cambiar dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren entiende pero bueno lo más normal lo más normal es que sí que se encienda la hoguerita vale o algo chiquitito nosotros solemos poner un esto ir a la juguera y si no pues siempre bueno este año intentaremos ir a la juguera para que ustedes lo vean en directo vale para nosotros tiramos todo lo malo todo lo malo vale también se suele hacer lo de antes que ven las 12 de la noche la famosa limpia del huevo vale y también colocar una yema con un vaso de agua y dejarlo en la ventana durante la noche del 23 durante la noche san juan vale y después al día siguiente el huevo tendrá una forma específica que nos dará información importante sobre el posible futuro esposo que nos puede tocar o amante lo que sea vale una práctica muy muy frecuente muy frecuente de algunas mujeres vale que incluso algunas no tienen relaciones y ya el huevo te dice en el agua que ya lo haré para que ustedes lo vean vale después también podemos ir escribir en un papel lo que no queremos y cuando encendamos la hoguera o yo suelo voy a poner algunos ejemplos no de como don santi y manu el año pasado saltábamos con el tema del cobi como no se podía ir a la playa pues encendíamos un barriñito chiquitito vale para saltar por encima vale para que no para dejar todas las cosas negativas yo saltaré siete veces casi me mato pero bueno eso es importante a la hora ya iré informando de las cosas que se pueden hacer en la noche de san juan vale porque es súper importante súper importante son tradiciones pero se celebran en muchas partes del mundo ustedes lo saben en muchísimas partes del mundo yo voy a dar alguna información vale para la noche de san juan de lo que tienen que hacer y cosas más sencillas vale para las que no puedan salir porque también hace se pueden hacer aquí en tenerife en canarias se hacen hogueras en cada casa siempre cuando tengamos un sitio para eso pero se hacen se hacen y además no es sólo la fiesta no sino hacer la celebración los rituales para que cada rito purifique y fertilice todo vale por eso aquí en canarias se hace todo este tipo de cosas vale y la llama se enciende a partir de las doce de la noche y yo salto siete veces pero hay gente que salta nueve veces para traer la suerte la buena suerte pero eso sí que la hoguera sea de llama pequeñita no pasa nada este 2022 promete ser una una gran celebración vale porque a parte de esto mucha gente ha pasado ya de no hay tanto peligro pero bueno siempre hay que tener cuidado vale con la pitidotecnia y después las personas que vivimos al lado del mar que en mi caso pues claro intentan por todos los medios meterse en el mar como hago yo y coger y hundirme siete veces vale siete o nueve veces yo lo hago siete veces darme la vuelta y salir puede ser casi a la orillita y si no darte un baño con sal gruesa vale para dejar todo en la bañera usted coge llena la bañera o un cubito una tina y le echa agua calentita y sal gruesa gruesa no fina y verá usted y ahí se deja todo sale todo sale porque hay gente que estará trabajando pero esto siempre tiene que hacerse antes de las doce de la noche el baño se puede dejar para después de las doce de la noche vale pero es muy importante tener estos puntos en cuenta vale yo voy a poner varios vídeos de cómo fue el año pasado porque el año pasado fue fue todo con con todo esto del kobe y poca cosa pudimos hacer que me quedó gran pena pero bueno para que ustedes sepan cómo es eso la noche la noche la noche la noche de san juan día 23 vale lo que pasa que aquí se empieza a hacer antes de la a las doce se prenden las hogueras y antes ya hemos hecho algunos rituales vale yo se lo digo para que ustedes sepan ahora les voy a poner la historia de san juanito aquí se quema un muñeco de paja aquí se suele quemar un muñeco que es san juanito y se pone en el centro de la hoguera y se quema a ver si puedo coger algunos vídeos y ponerlos para que ustedes vean y yo siempre en la hoguera tiro todo lo malo de mi de mis suscriptores suscriptoras para que entren solo lo bueno bueno qué canario no sabe que se celebra la noche de san juan es muy hombre que la juventud hoy en día ya es diferente se van por ahí a las playas y todo pero bueno también siempre 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 están preciosas aquí todo lleno de hogueras de gente haciendo rituales muy bonito yo les voy a poner un poquito de información para que no les coja el toro y me digan que no les avisé con tiempo vale venga chicos chicas seguimos vale seguimos dando información venga los quiero a todos y a todas que dios me los bendiga vale que dios me los bendiga a todos y a todas vale un besito seguimos poniendo vídeo a todos y a todos y a todas